En primer lugar, un denominador común que hay entre los dos temas que hoy ocupan la actualidad argentina, que es el fútbol y la universidad, y hay algo que los conecta, y quiero mencionarlo enseguida. Vamos a repasar un poquito lo que pasó anoche con Fabiola Llanes, vamos a hablar un poquito de cómo está el mundo, y luego voy a hacer una observación sobre el grado absolutamente alucinante que hay de fanatismo a través de YouTube, que lo he estado observando ayer, muy en particular en relación al correctísimo reportaje que le hizo ayer el periodista Antonio Laje, que no es el Laje que yo he criticado por el libro, sino que es el periodista de nuestro colega Antonio Laje, en la anuncia más al presidente Milley, que le hizo un reportaje impecable, y yo lo vi por supuesto durante la tarde de ayer, del mediodía, eso fue a la mañana, y les voy a contar qué es lo que se decía en YouTube ayer en las páginas de los fanáticos, era muy interesante. Bueno, dicho esto, hay un dinamor común bastante visible, y es tan visible que no se lo nota entre el tema del fútbol, que es el tema de esta mañana, y el tema universitario, que es la política, que se mete en ambos ámbitos, entiendo que de manera bastante inapropiada. En cuanto al fútbol, ustedes saben que lo comentamos temprano con Chicho, y hemos hablado hace un rato con el titular de la inspección general de justicia, el correctísimo señor Vítolo, siendo que la inspección general de justicia ha suspendido las inspecciones en la AFA, convocadas para mañana, en un conflicto muy visible con el señor Tapia, que es como entrar en conflicto con Moyano, supongo, ¿no? La AFA ha contestado que va a hacer la asamblea de todas maneras, el señor Vítolo ha dicho, tanto ayer como hoy con nosotros, que esto no va a tener ninguna validez, y por supuesto hemos discutido con Chicho que sanciones eventualmente puedan ocurrir sobre la AFA, en el caso de que esto ocurra. ¿Se podría intervenir la AFA, Chicho? Sí, de acuerdo a lo que dijo Vítolo, sí. Exactamente. Sí, sí. Esto es parte de lo que yo imagino, aunque no soy un experto en el tema, una suerte de conflicto que hay entre el gobierno y la AFA por el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? La llamada SAD, que cuenta con el apoyo del presidente Milley, del expresidente Macri, y por supuesto de gente que promueve la llegada de capitales extranjeros, como ocurre en Europa, con el fútbol. Estamos todos claros que la política está muy metida en el fútbol argentino, ¿no? Pensemos solamente, a ver, en Moyano, por supuesto en Tapia, en Angelici, en Macri, y en cómo la política ha atravesado el fútbol durante tanto tiempo, ¿no? Sergio Massa, Marcelo. Sergio Massa, por supuesto, ¿no? Claramente. Estoy haciendo una lista así al azar, a lo que me acuerdo en el momento, ¿no? Pero, bueno, yo no tengo una posición tomada respecto al tema de la SAD, no tengo mucha idea del tema, solo que les cuento que conversé hace unos cuantos días, Willy estaba con nosotros en un almuerzo labrísimo, donde había el presidente de uno de los clubes más relevantes de la Argentina, donde él nos contó que con independencia de su punto de vista o del nuestro, no habría mucho consenso en el fútbol argentino para llevar adelante esta cuestión de la SAD, ¿no? Que los clubes no están de acuerdo y, bueno, nada. En cualquier caso, estamos en presencia de un conflicto otra vez entre la política y el fútbol, como ha ocurrido durante tantos años en Argentina, ¿no? Un fútbol que está atravesado por la política, por intereses políticos, eventualmente económicos, porque la cuestión de que el fútbol es un tema relevante para la opinión pública. ¿Me mirás como para decir algo, Willy? No, no, no. Ah, ok. Pero, bueno, el tema del fútbol está muy contaminado con la política en la Argentina desde hace, desde la época de Perón para acá, ¿eh? Y lo propio ocurre con las universidades, ¿no? A mí me parece que habría que, estamos en un punto en donde habría que cambiar el punto de vista de la discusión, ¿no? Ayer el presidente Milley me parece que puso un poquito el freno cuando, en este reportaje que le hizo Antonio Laje ayer por la mañana, el presidente dijo que, bueno, que la universidad pública y no arancelada, que es un término correcto para definir el tema, porque gratis, por supuesto que no es, es un tema que está fuera de discusión, ¿no? Pero el gobierno ha insistido en acusar a un montón de gente que no sabemos quiénes son, ni de qué se los acusa. Yo creo que el presidente debía, en todo caso, instruir a su ministro de Justicia o a quien corresponda para que ellos, las personas que él cree que son unos ladrones y que están llenos de escurros, sean denunciados, ¿no? Pues si no se revolean hombres, si se revolean autos y choferes que no tenemos idea a quién pertenecen, ¿no? Y esto da cuenta de hasta qué punto la política está metida en una pulsión ahí entre, evidentemente, Jacobiti de un lado, los radicales, y el presidente Milley del otro, tratando de influir en la Universidad de Buenos Aires y en las universidades argentinas, ¿no? Ayer el presidente dijo que los chorros están en peligro, lo cual me parece muy bien, pero que nos diga quiénes son los chorros, ¿no? O sea, hay un secretario de Educación, hay un responsable de las universidades en el gobierno, hay un ministro de Justicia, ¿eh? Que debieran decirnos, bueno, a ver quiénes son las personas contra las que tenemos que mirar, a ver qué se han robado y durante cuánto tiempo, ¿no? Finalmente, ayer, el doctor Rodolfo Barra, que no es garantía de nada, por supuesto, como ustedes saben, ha invalidado una resolución de su antecesor, que era menos garantía que Barra, que era el doctor Zannini, a ambos abogados del Estado, ¿no es cierto? Zannini y Barra, que por supuesto, en su momento, el dictamen de Zannini habrá sido un dictamen de carácter político, para impedir las auditorías, y el dictamen de Barra es un dictamen también político, a la inversa, ¿no? Pero acá no hay ninguna clase de independencia, ¿no? Así que, bueno, hoy tenemos entonces paros, una marcha con velas, unas clases públicas, no en todos lados, por supuesto, como dijo Claudio, pero en muchos lugares, e inclusive un paro previsto para las semanas próximas, lunes y martes, del sector universitario. Yo creo que debiera haber acá una manera más civilizada de ordenar un asunto que es muy importante para los argentinos, que es el tema universitario, ¿no? Esta cuestión de, a ver, de cuánto se reciben, si son pobres, si son ricos, es una discusión delirante, ¿no? Es evidente que la Universidad de Buenos Aires necesita más presupuesto, es evidente que en un país que tiene semejante nivel de pobreza, aunque haya bajado un poquito, según mi ley de ayer, necesita educación pública, como corresponde, y que eso debe ser resuelto de manera sensata por las partes que están en discusión. Parece alejado todo esto porque, a ver, los impulsos argentinos por el conflicto, tanto en el caso del fútbol como en el caso de la universidad, son muy visibles, ¿no? Entonces yo no sé si alguien quiere arreglar el problema, sino complicarlo, ¿no? Así que, bueno, en cualquier caso, la política metida en dos ámbitos que no le corresponden, ¿no? Tanto el fútbol como la universidad. Y en el caso de la universidad, no solamente me refiero al gobierno, sino también al radicalismo, ¿no? Que tiene, evidentemente, en la figura del señor Giacobiti un papel importante. Y el presidente debiera, en todo caso, no sé si él, preinstruir a alguien para que le ponga esta discusión nombre y apellido. Porque no vamos a pensar que hay 60 rectores que son unos ladrones. Me parece que no. Obviamente que no, Marcelo. Bueno, hablando de escándalos... También el gobierno hace política con el tema. También el gobierno hace política. Todos hacen política con todos, ¿no? Y en un punto medio que hartan, ¿no es cierto? Sí. Ayer hubo, a ver, a ver, ha reaparecido un tema muy delicado que tiene que ver con el señor Calcaterra y tiene que ver también con los otros personas que están involucradas en el tema de los cuadernos, ¿no? En el caso del señor Calcaterra, el dueño de la Comunidad Constructora, él es el primo del expresidente Macri, que tiene una compañía constructora llamada IEXA, que aparece en los cuadernos de Centeno, bueno, dándole fondos al señor De Vido y compañía, y a Barata y a los que iban en el auto con Centeno. Hubo un fallo en favor de él, ayer muy cuestionado por el fiscal Raúl Ple, respecto de que esos fondos eran un aporte de campaña. Y por lo tanto, me imagino que el resto de los empresarios involucrados en este asunto van a argumentar los propios, ¿no es cierto? Esto es, nosotros también aportamos a la campaña. Y de aquí en adelante, toda coima podría ser englobada en el concepto, no, fue un aporte de campaña, porque finalmente que son las coimas. Y bueno, son aportes de campaña, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver la democracia, Marcelo. Claro. Entonces, me parece que acá tenemos un tema, ¿no?, para mirar con atención porque estamos todos de acuerdo que no era un aporte de campaña. No jodamos, ¿no es cierto? Bueno, esto por un lado. Por el otro, han aparecido finalmente unos chats que la señora Fabiola Yañez finalmente aportó ayer, luego de una controversia con la justicia porque ya no quería dar el teléfono, finalmente aceptó ofrecer los chats que tienen que ver con sus discusiones con el presidente Alberto Fernández y hay una frase ahí de ella que es tremenda que va a ser un tema hoy, naturalmente, que es esta frase donde ella le pone me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me daba sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Tremendo, ¿no?, tremendo. Y en un momento él le envía un recorte de una publicación hecha por la periodista Silvia Mercado que en un momento puso en duda, no sé con qué fundamentos, pero ella puso en duda la paternidad de Alberto Fernández respecto de un niño, el niño de este Francisco y ella le dice dejate de joder con esto o hay toda una cosa espantosa que tiene esta frase de me dejabas me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo un escalón más en el escándalo que involucra a Alberto Fernández. ¿Qué pasó con el tema de los seguros, no? ¿Qué pasa con el tema de Insaurralde, no? Son temas que van muy lento, ¿no? Bueno, les cuento un poquito del estado de cosas del mundo, tres o cuatro asuntos breves, el más importante creo que es este, ayer la ONU formalmente acusó al gobierno del señor Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad ya no antes sino ahora, en este momento, sobre todo luego de las elecciones del 8 de julio pasado, con un informe que se ha sido publicado en la Argentina y ha sido publicado en muchos lugares del mundo, en la CNN, en el país de Madrid, tremendo, respecto de torturas, detenciones inadecuadas, persecuciones y demás cometidas por Maduro durante el proceso electoral y posteriormente. Y en este contexto, yo les comenté algo hace unos días, preguntándonos aquí dónde estaba el tal Elvis Maduro, Elvis amoroso, perdón, que era el tipo que manejaba las elecciones en Venezuela, el responsable del colegio electoral de Venezuela, que fue el tipo que consagró el fraude formalmente, ¿no? Bueno, está preso, aparentemente, porque se quiso escapar de Venezuela con una guita que aparentemente le pagó Maduro para anunciar el fraude y como el tipo estaba a punto de escaparse y eventualmente revelar en alguna parte del mundo que le había sido, no sé, presionado para anunciar un fraude lo metieron preso en un lugar complicado que son estas cárceles de Venezuela que son manejadas por los servicios de inteligencia que están todos hoy en manos no ya de Maduro sino de Diosdado Cabello que se ha apropiado de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Ministerio del Interior y de los servicios de inteligencia obviamente tremendos del régimen. Una especie de Raúl Castro de Diosdado Cabello. Exactamente. Bueno, entonces está o desaparecido o preso este tal Elvis Amoroso que fue el hombre que consagró el fraude. Esta información la confirmó ayer prácticamente en una publicación de ayer del Miami Herald que sigue el tema con mucha con mucha precisión. ¿No es cierto? Bueno, y por último les confieso que me quedé asombrado ayer yo soy un usuario de YouTube y un participante en YouTube. Entonces ayer vi en YouTube el reportaje que Antonio Laje le hizo al presidente de mi ley. Que considerando el estilo de reportaje que ocurre sobre el presidente de mi ley el de Antonio fue de lo más profesional que hemos visto en los últimos tiempos. al punto tal que Antonio Laje le hizo unas repreguntas a mi ley cosa que no ocurre generalmente e incluso le hizo repreguntas bueno que hubiera hecho cualquiera de nosotros ¿no? Repreguntas normales respecto a la situación de la calle respecto de un montón de asuntos por ejemplo en un momento el presidente dice algo que no era correcto que el mercado a cambio es libre ¿no? Bueno y Antonio dijo mire no no es tan libre ¿no? No es tan libre bueno yo le había dicho mire no es ningún libre no tiene nada libre entonces posteriormente me llamó la atención ver algunos de los canales de seguidores del presidente en YouTube poniendo cosas tales como por ejemplo mi ley destrozó a Antonio Laje que se atrevió uno decía que se atrevió a contradecirlo yo me quedé recién lo busqué no lo pude encontrar pero por ejemplo ayer yo personalmente tuve un ataque de estos canales que están arruinando a YouTube la política está arruinando a YouTube ¿no? Bueno ya arruinaron Twitter bueno ya arruinaron Twitter exactamente acusándome de zurdo ¿no? Muy bien a ver primero no tiene importancia si yo soy zurdo o no soy zurdo claramente no lo soy ¿no es cierto? y si lo fuera ¿qué? ¿no es cierto? yo soy una persona moderada de centro tengo una educación totalmente liberal ¿no? pero ¿para qué hacen eso? es decir entonces claro la gente se sube y dice soy zurdo hijo de puta ¿entendés? yo no puedo entender esto de por qué no se le puede repreguntar algo a un presidente que fue lo que hizo Antoño Laje ¿no? de manera completamente educada yo me vi no sé si vos lo viste yo me vi reportaje entero por supuesto largo reportaje y de esa parte además un reportaje profesional correctísimo normal con preguntas apropiadas con repreguntas apropiadas de los temas económicos y financieros Antoño Laje sabe sabe obviamente claro que sabe y en general en general el presidente se enfrenta con periodistas más especializados en las áreas políticas no tanto con la económica entonces me llamó finalmente la atención el hecho de que la política como ha arruinado a Twitter está arruinando a YouTube y me impresionó el hecho de cómo se acusa fácilmente a cualquier cosa inclusive el hecho de que aparentemente al presidente Milley tampoco se le puede preguntar ¿no? vamos a terminar como con Cristina que al presidente no se lo podía mirar ¿no es cierto? ¿te acuerdan? bueno ahí vamos me dicen que caí